hola y bienvenidos nuevamente a un nuevo espacio de tu canal vamos a trabajar con esta presentación vamos a trabajar con imágenes y la presentación con sa de los sliders ya y bueno para hacer esta presentación necesitamos tener un poco de paciencia y utilizar los recursos que por hoy nos ofrece vamos a borrar estos recuadros que vienen por defecto y vamos a cambiarle el color al entorno de trabajo formato de forma vamos a trabajar con este color aunque con esto estaría bien listo entonces una vez hecho esto nosotros vamos a seleccionar la imagen vamos a trabajar con una imagen estas imágenes puedes crear de google ya y con esta herramienta no puedes insertar por ejemplo yo voy a esta de acá por ejemplo y ya vendría a ser mi imagen pero lo que voy a hacer yo es trabajar con este complemento fíjense que tengo este complemento ya en la parte de arriba les voy a dejar una etiqueta o un enlace para que vayan a un vídeo donde estoy o donde estamos instalando los complementos o agregando los complementos para por por ya o si no en la descripción del vídeo les dejo en el enlace del vídeo listo este es un complemento que nos va a ayudar a buscar imágenes del de libre uso perdón de libre uso y con buena resolución por ejemplo quiero buscar naturaleza vamos a decir nature si le hacemos clic en el bueno en el buscador ya podemos obtener imágenes de la naturaleza ya tenemos muchas imágenes y nosotros vamos a trabajar con estas imágenes de acuerdo por ejemplo por ejemplo vamos a empezar a trabajar con esta imagen de acá le hacemos clic y esta imagen se va a agregar acuerdo entonces bueno obviamente que lo puedes bajar de google y trabajar normal ya pero este complemento nos ayuda bastante estas imágenes fíjense que tienen buena o tiene buena resolución fíjense que tienen buena resolución y además es de libre uso bien entonces lo que voy a hacer es vamos a cambiar de tamaño pero bueno hay que acercarnos un poco más lo que voy a hacer es reducirle el tamaño a esta imagen los voy a dejar ahí de acuerdo entonces voy a utilizar una forma vamos a insertar una forma en insertar vamos a ir a formas fíjense que acá hay una forma esta de acá la que parece media luna o una luna donde está esa forma se me perdió a esta acá fíjense le hacemos clic insertamos esta forma y vamos a cambiarle de tamaño lo que voy a hacer es también la dirección vamos a modificar la dirección vamos a cambiarle el tamaño obviamente más a esta altura bueno cogiendo este punto amarillo haciéndole clic podemos modificar un poquito la forma y vamos a sacarle también el contorno vamos a cambiarle del color de relleno vamos a trabajar con este color de relleno y fíjense que voy a irme a formato y en efectos puedo ir a bordes suaves en esta opción podemos obtener estos bordes ya este de acá pero necesitamos que esto sea un poco más oscuro parece que hay listo vamos a enviarle bueno vamos a decirle que esto se vaya para atrás ya detrás de esta imagen con esta opción de enviar para atrás listo un poquito más por ahí un poquito más abajo listo lo vamos a dejar ahí entonces y lo que voy a hacer es aumentar en más imágenes para hacer este slider de pronto vamos a poder agregar por ejemplo tal vez y bueno a ver vamos a ver y bueno a ver vamos a ver ¡Gracias! Esto de acá voy a seleccionar todos, todos, todos estos de acá 1, 2, 3, 4 y los voy a llevar un poco más para ese lado Listo, esta última imagen también nos voy a insertar a este punto Y nos voy a llevar para este lado La distancia ya se ven proporcionalmente ahí En la primera presentación vamos a insertarle un texto Ya, vamos a decirle el Loren Con el que siempre, con el que siempre venimos trabajando Ya este texto por defecto voy a cambiarle por ejemplo el color de texto Vamos a decirle color blanco además de cambiarle la forma, bueno el estilo de fuente Vamos a dejar por acá Listo, y de paso vamos a insertarle iconos, vamos a insertarle algunos iconos Bueno, para tener los iconos necesitas conectarte a internet Ah, para el complemento también necesitas conexión a internet Vamos a buscar los iconos que estamos queriendo insertar Por ejemplo este mapa de acá o también esto de acá y esto de acá Listo, los vamos a insertar Fíjense que ya se han insertado los iconos y vamos a cambiarlos de color y además de tamaño Voy a separar por acá Vamos a separarlos por ahí Listo Los seleccionamos, bueno vamos a seleccionar estos tres iconos para poder alinearlos Listo Vamos a insertar además unos textos Voy a trabajar con estos textos que vienen por defecto en Lore 0,1, estos textos son por defecto Tú vas a trabajar con el texto que necesitas trabajar Lo que voy a hacer es borrar, fíjense que voy a borrar hasta A ver, hasta dónde Hasta esta parte, ya Voy a borrar todo esto porque no necesito Voy a trabajar solo con estos textos Y voy a cambiarle también el tamaño a los textos Listo, vamos a trabajar Vamos a decirle que los textos estén al medio Ya Y bueno, ya tendríamos nuestra primera portada Lo que vamos a hacer ahora Es, bueno, vamos a todavía ponerle una línea Fíjense que voy a ponerle una línea Esta línea me va a permitir guiarme Lo estoy poniendo de guía Estoy pintando de rojo esta línea Ya, para que esta imagen en la próxima Bueno, recorra hasta acá Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un duplicado Selecciono esta opción Perdón, esta diapositiva Y voy a decirle duplicar diapositiva Entonces tenemos uno igualito con todo lo que hemos hecho Ya Y en esta parte lo que voy a hacer es Cambiarle de tamaño a esta diapositiva Fíjense que voy a cambiar a esta diapositiva de tamaño Ya Vamos a acercarnos un poco más Hay que tener calma Hay que tener calma Para que estas cositas O estas presentaciones salgan Con estos efectos ¡Pum! Listo Y lo demás Estos Va Me he confundido Estos Bueno, estas imágenes Las vamos a seleccionar Presiono clic Presiono tecla chip Y los vamos a seleccionar todos Y bueno Para no Voy a utilizar el teclado que tienen las flechas Que vienen con las flechas de izquierda a derecha Con estos los voy a mover ¿Ya? Porque si lo muevo con el mouse Tal vez Bueno, lo voy a mover mal Tal vez lo subo para arriba o para abajo Mejor con las flechitas Lo dejo ahí Fíjense que Esta línea de color Bueno, este color rojo Me está ayudando para que esto se alinee ahí Listo Entonces una vez hecho esto Yo por ejemplo Ya puedo cambiarle el título No sé Le puedo decir por ejemplo Ticle O título mejor Ya Y esto que quede ahí Muy bien Ahora lo que voy a hacer es también duplicar Pero este de acá Vamos a duplicar este de acá Pero antes de duplicar esto Lo que voy a hacer es Por ejemplo Darle un efecto Una transición ¿Ya? Vamos a ir a transiciones Y hay que Trabajar con esta transición Creo que esta transición No viene en las versiones anteriores Pero yo estoy trabajando con El PowerPoint 2019 Y en esta versión Viene esta transición Si es que no te aparece Esta transición Es porque tal vez En esta versión No viene implementado Esta transición Por ejemplo Si yo trabajo con esta transición Ya tengo este efecto ¿Verdad? Entonces una vez hecho esto Yo voy a copiar Voy a hacerle una copia A esta diapositiva Bueno voy a duplicar Duplicar diapositiva Fíjense que se va a duplicar Hasta con la transición Ya no va a ser necesario Insertar la transición Lo que si va a ser necesario Es tal vez Aumentar Esta imagen Aumentamos esta imagen A este tamaño Ya Estoy aumentando Esta imagen A este tamaño Listo Este título Todo esto Lo vamos a A trasladar A este lado Ya Y acá tal vez Le vamos a decirle Texto por defecto Texto por defecto Pues Defecto Son títulos Texto por defecto Y también selecciono Esto hacia acá Y los voy trabajando Ahí Ya Y estas imágenes Que me faltaban ahí Voy a seleccionar todas Y las voy a mover Para este lado Obviamente Mi reglita Este de color rojito Me sirve para guiarme Listo Muy bien Una vez hecho esto Voy a duplicar También esto Duplicar Duplicamos la parte de abajo Desde la 3 La diapositiva 1-3 La duplicamos a la 4 Gracias por ver el video ahora este texto lo voy a dejar por acá aunque creo que juega juega más ahí no voy a seleccionar estos dos o un poquito más por acá y lo que voy a hacer es borrar esta guía voy a borrar esta liga en todo en todas las diapositivas porque esto me ha servido para guiarme no para poder venir como una especie de regla ahí listo entonces si yo hago la presentación por ejemplo hacemos clic y ya debería de trabajar nuestras imágenes y también nuestro o texto o nuestros textos bueno esto es lo que quería mostrarles en esta nueva presentación de estos sliders trabajar con estas imágenes para poder tener esta presentación de manera creativa interactiva y profesional muy bien entonces si eres nuevo viendo estos vídeos te sugiero que te suscribas al canal y además darle like de verdad que me ayudaría bastante dándole me gusta o dándole like a los vídeos ya estamos entonces en el nuevo tutorial en el próximo vídeo hasta la próxima